Pronto mi corazón espera tu vida compañera y si es que quieres nuestro huerto florecido ¿Por qué lo dejas en este olvido? Pronto las cosas y los años me han hecho tanto daño y todavía quieres tú que viva en calma solo que fuera paralítico del alma Yo sé que un solo beso tuyo vale toda la dicha perdida pero la vida es el camino de la muerte y solo hay una vida Pronto ya no me desesperes si todavía me quieres no ves que puedo convertirte en un segundo en la persona más querida de este mundo Yo sé que un solo beso tuyo vale toda la dicha perdida pero la vida es el camino de la muerte y solo hay una vida Pronto ya no me desesperes si todavía me quieres no ves que puedo convertirte en un segundo en la persona más querida de este mundo la vida es el camino de la muerte en un segundo en un segundo en un segundo en un segundo Gracias.